Youtube, ¿cómo estamos mi gente? Bienvenidos a otro capitulazo de Lundranke to Master. Permítanme decirles que estoy hasta los huevos, llevo 5 derrotas consecutivas, esperemos romper la racha con esta. Pero también como dato curioso, llevo 5 partidas consecutivas, blindpiqueando, lo cual es la hostia, con esta la sexta. O sea, me he comido 6 counter matchups seguidos. No sé qué cojones me está pasando hoy, pero es literalmente meter cola, boldlane 0-10, matchup en el que no puede sacar ventaja en top. Menos mal que ahora vamos contra un Jax con Casante y es un matchup que domino mucho por ambas partes, entonces creo que le voy a poder partir la cara a este desgraciado. Pero... no veas, colega, no veas. En fin, dicho esto, ahora veo en la fase de líneas, parches. No puede con todos. No queremos perder vida de gratis. El tío está jugando adolescente, está zoneando. Me cago en la leche que perdió ese minion. No hemos ganado el trap, eh. Podemos meterle un grasp. El tío va, repito, va con ferras. El ferras te va a dar muy poquito daño, ¿ok? Recordad que este matchup siempre os digo, hay que jugarlo con pokeo, no sé qué. No está jugando bien, eh. El matchup. No está jugando bien, eh. El matchup. Fijaos en nuestra oleada. Fijaos en su parmeo. Este lo vamos a perder, desgraciadamente. Oh, oh. Bold Lens, no, por favor. No entiendo qué verga se está haciendo. Su junglero debería estar por arriba. Me quedan 30 segundos. Ahora la truqui. Acaba de gastarla en mi cara. Sin ningún tipo de sentido. Y esta wey que se puseaba para él, la está puseando hacia nosotros. Este tío es autofill. 90% seguro. Ya. Mira que he jugado contra gente mala, pero este tío se lleva la guinda del pastel. Y luego me estompeará, eh. Me meterá tres solo clips por bocas, pero el tío es malísimo. Plaseas. Eso no creces. Pues no clases, colega. No está tirando teleport, me voy a quedar. Ah, se lo ha tirado, no lo doy. Vape, vaya a exagerar. ¿Y el polvo? ¿Astendido? Señores de la guerra, monstruos no son tan diferentes. Lulina está completamente over. Vale, TP-amos. Para mantener la presión en lo que nocturso puede hacer los... ¿Cómo se llaman? Los voids, los groups, los kevins, como ustedes quieran. Sacamos nivel completo a Jax. Prácticamente, te diría. Vamos a ir full warbano de primer objeto, ¿vale? Esto sería en el matchup de AD Jax también. Lo vean por Drake. Opa, esa cuque. Voy a jugarle extremadamente agresivo, ¿eh? Quiero que sea una partida en la que reviente al top enemigo. ¡Epa! ¡Mimbrot! Me saca el dedito el tío, ¿eh? No me mola nada el tema de la botlane, ¿eh? Está el vigo por arriba, no va a sacar literalmente nada. Lo mantengo a Freeze. Oh, pensé que va a quedar el Jax. Hasta la W. Hostia, pero otra vez building perdedora, ¿eh? Es bastante heavy, tío. Qué barbaridad. La supervivencia no es más que el comienzo. Voy a meter una guarda. Vamos a ver si plantilla en el río. La tenemos. Shadda en enbiego y empieza a jugar con los resets. Otra vez la bonding va a perder la partida solos. ¡No temo a nadie! ¡Vamos, lucha! A veces, los guardianes deben convertirse en guerreros. Quiero jugar a plaquetearlo. Hostia, la aire del Jax. Este tío es malo con avaricia, ¿eh? Te lo digo ya. ¡Vamos, lucha! No le daba tiempo. Muy bien, vamos a pasear, a ver. Ya empieza a ser broma. De bastante mal gusto el tema de bot. De bastante, bastante mal gusto. No paran de perder el 2 contra 2, tío. Qué maldita barbaridad. Vamos. No podemos perder la calma, ¿vale? Tenemos que dejarles a su rollo en bonding, chicos. Ah, tiene perras. Ok. Tenemos que seguir amasando una ventaja tangible en top. Vamos a tener que arrilear esta partida. Por eso no paro de pushear. Porque quiero las placas. Ahora sí tengo un buen teleport aquí. Me estáis diciendo... Me estáis diciendo... Me estáis diciendo de verdad que tenían todo up. Igualmente, les hemos forzado todos los flashes. Les hemos matado. Está muy bien. Ya, ya, lo que voy a hacer. No tengo nada. No flashies ahí, hombre. ¿Por qué le das este satón allá? Bueno, menos mal que no se le ha dado. Cambiamos el agro perfecto, pero... Oye, tíos. He hecho una jugada ofensiva en top lane. Estáis volviendo a morir abajo, eh. Creo que ya vale. Vamos a tirar esto. Hay que tirar medio aquí. No sé por qué la vex no ha venido. No voy a perder la huya del top lane. Pero aquí había que tirar medio. No zonear a esa bot. Es más importante el torre de medio siempre. Y más contra una Nibia, que es un mago de control. Con un montón de wave clear. Ahí es por él sin situación de riesgo. Bueno. Por lo menos salió bien. Estoy muy acojonado, eh. Llevo tantas derrotas seguidas. Que para mí todavía esto está... Muy complicado de ganar. Fíjate lo que te digo. Sé que vosotros veréis de este foro la partida muy a mi favor. Pero yo la veo extremadamente compleja. No puedo pillar este passing. Porque no sé si está Nibia o está Rakan. Por aquí. Ahí está abajo. Pero doy shutdown y no tengo flash, ¿vale? Sinceramente lo juego que flipáis la ulti ahí. Para seguir al video. O sea, había que el tío y voltear. Jeje. Echa el truco. Vale. El equipo enemigo ya está empezando a coger esas jugadas de... Que están mental. De que se les... Ve que se les escapa la partida. Y están empezando a cometer... Bastantes, bastantes errores. Eso es muy buena señal. Volvemos a lo de siempre, tío. Asignación de líneas. Viene aquí este tío. Me taxea la wave. Y se acaba de dar cuenta. Supongo que no ha de estar aquí. Pero me toca los cojones. Porque esta wave me ha hecho perder mano. No haces un raca. Vamos a un macho de equipo. Hostia, el Cix murió. Buah, tenemos daño. Buah, tenemos daño. Tengo que evitar que pillareses, ¿vale? ¿No? Pues no. Pensé que sí que íbamos a poder, pero no. Va a morir. Muy bien, abrimos botlane. Entiendo que vamos a jugar por el Nacer de una maldita vez. He de pusiar muy deep. A mí aquí ya no me mata ni el Tato con tres objetos. Te diría que es muy complicado. Voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar. Tengo dudas. Corazón helado puede ser muy buen objeto, ¿eh? Corazón helado puede ser muy buen objeto, ¿eh? Corazón helado puede ser muy buen objeto, ¿eh? Tan rápido como la noche. Da paso al día. ¡Belido, hombre! ¡Belido, hombre, un beso! ¡Belido! ¡Belido, hombre! Estar obligados En venir a por mí Si el avión salga mal Yo ahí no puedo TP'ar, ¿ok? Deberíamos empezar a Kinasor, ¿vale? Y jugar medio No top Aquí deberíamos jugar medio Pero bueno La supervivencia no es más que el comienzo ¿Tengo que hacerlo todo? Voy a plaza nivel Vale, pues... Perdón por esta concentración tan absoluta que llevo en toda la maldita partida Pero es que perder 6 en una sentada nunca es cómodo Por fin De lo que es la victoria, farses Espero que les haya gustado Perfect KDA con Casante Un besito en el siempre sucio Y nos vemos en la próxima ¡Youtube! ¿Cómo estamos mi gente? ¿Qué tal causas? Bienvenidos a otro capitulazo de Unranked to Master Vamos con el tío de los faroles Que conste que lo he hecho por vosotros Seguimos blind piqueando Pero me harté de ser buena onda Me harté de jugar... ¿Podemos seguir? Me harté de jugar... Hostias Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ay, Dios mío Plaseas Guapa O va a ser que no Oh, oh Media vida para empezar Vaya Ha salido un poco trágico Creo que Nautilus tenía que haber metido Clash Auto Pero bueno Como os estaba diciendo Discúlpenme Me harté de jugar tanques Así que me he blind piqueado un Jax Nos han contestado con Malphite Un countermatchup de la hostia La verdad De hecho ya empezando con la vida con la que hemos empezado Pues estamos jodidillos Bueno Voy a tener que baquear igual muy pronto O sea que Le trae algo debido Vale ¿Qué ha pasado ahí? Un minion se me ha movido Pues nada Malphite Perdón chicos Que estoy muy 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 a la partida Es un hard counter de Jax Vale Ya estáis viendo el porqué Te pokea con las Q Si no puedes hacer ni el huevo Pero aquí mi colega Ha cometido el error de no respetar el level up Y se ha comido una mierda No puedes jugar tan agresivo el nivel 1 con Malphite Al final tu daño es a las Q Autoataque este voy a partir la cara Vas con Cometa Voy con Cras Mis autos pegan más Y es lo que ha sucedido Vale Vamos a no tener ego de top laners Voy a tomar una QQ Porque si no me muero Y ya está Y nos vamos Me he pasado de agro Joder Vaya inicio más Muy trambólico todo Tíos No veo que bien Oye Te pego Y te mueres Nada tíos Este matcha básicamente Malphite con la E Nos quita velocidad de ataque Con las Q Nos va pokeando Y Jax contra tanques No es especialmente bueno Entonces ¿Cómo se juega esto? Con grasp A pokear Q, W Y solamente usar la E Cuando vayamos a hacer un all-in He empezado Por anillo de Doran Porque Malphite obviamente Tanquea mucho mejor En la D que la P Y la E de Jax pega por AP Entonces Bueno Menos de una piedra ¿Sabéis? Bueno Ahí veis al tío que Es que va a jugar así Es lo que hay No puedo evitarlo Está ahora mismo en su happy spot No puedo más que Las hitear Tal vez tendría que haber Comprado vida base En vez de AD Error mío aquí No me tengo que poner A rango de sus Uff Que buena hostia le da No me tengo que poner A rango de sus Q Pokeamos Recordad Pokeamos Hostia Este si que pokea Pokeamos Como te he dicho No No controla el matchup Como yo Sinceramente Le estoy gapeando Esto no debería suceder nunca Pero Jax gap Es lo que hay Parsero Obviamente Después de haberlo matado No hemos tocado la oleada Se pusiaba hacia nosotros Entonces aquí Él va a perder Muchos más minions que yo Disculpenme Que me trabo Al hablar Y nada Dirás Bueno lupas Pues el matchup Ya lo has ganado Y una mierda Para ti Esto todavía Le queda un montón Para que lo ganemos Hacedme caso Malfite no sigue ganando El uno contra uno Aunque yo le esté ganando A él Él sigue ganando El uno contra uno No hay una ventaja Notoria En objetos Porque todavía No tengo demasiado oro Y tampoco en experiencia Por la kill del level uno Por estarme aquí A moverme Me parece una trolea Gastronómica No voy a ir Vale La wave está en una posición Horripilante Hay que mirar por nosotros Somos un carré Pues fíjate que estaba yo en solo Q Estos días Que lo habéis visto en el canal Blind piqueando Malfite Ay perdón Blind piqueando Casante Blind piqueando Casante No sé qué No sé cuál Porque es un campeón Porque es un campeón muy sólido Muy tanque Con menos counters Y todo el rollo Pero Me acabo de blind piquear Un jack Y voy 2-0 6 minutos A lo mejor Debería Ya parar de jugar Tanquecillos Que está muy bien De hecho Casante Lo vamos a seguir viendo Porque me encanta De hecho El vídeo anterior Lo habréis visto De Casante Contra un jack Pero Tío No hay color No hay color De desempeño Malfite level 6 Cáceres está muy tilted Se le acaba de ir a un toque Ha sido un gran acierto Lo de empezar Anillo de Doran Mis 6 le pegan Muchísimo más De lo que le deberían pegar Y ahora la historia Es tradearme Con él Todo el rato Antes de que Él pueda pillar Su pasiva ¿Vale? Y aquí le meto La ulti Para pokear Porque yo me quiero ir ¿Vale? Tengo mucho oro Como voy a pokear El tiempo que invierto Ahora es minuto y medio Sin ultimate Pero es que No lo voy a notar Bueno, espérate Que a lo mejor me quedo A ver lo que hace Este tío Con la voy Ahora sí Me voy a ir Aquí diviarlo Sería un error ¿Vale? El tío tiene flash Tiene ultimate Damos shutdown Es una completa tontería Voy a usar el teleport El tío ha decidido Pushar una wave más Error Porque ahora Mi jungla está por arriba Mi medio está por arriba Voy a congelarte Me estoy metiendo muy deep Bueno, vas a matar Pero Tienes que contar con malfight No, el tío decidió Pushar una wave más Y al final no utilizar el teleport Fijaos Happy spot the wave No tienes visión de lago Yo estoy muy chile Vamos a ir a por Hidra titánica De primer objeto Necesitamos vida base Necesitamos contestar después El push De un item que está Ahora mismo muy fuerte Cegro Nerfén O sea que Maravilloso Y tú para base Cállense Cállense Abajo pero Nunca estaré más Chequearlo Voy a hacer uno Y voy a dejar a Velvet otro Esto lo podría hacer Pero recordad Le dejamos a Velvet uno Para que pille su transformación De nivel 6 Lo sé con pinche Vamos a dejar Pushear de nuevo La veada Malfite con la vida Que tenía ese ultimate Yo creo que Ha vacado Vaya Parece que Mi junglero toca Y estamos matando Bastante su midlaner Me gusta lo que veo Tenemos la Hydra en base Pero está entre 2 minutos No hay el teleport Incómodo Que pesado es este campeón Que pesado que es De nuevo Ultimate Pokeamos Y ahora Backeamos Y tepeamos De hecho no Me voy a comer una wave más Para que así Mi Vellet pueda invadir Tranquila Y Malfite Se tenga que quedar Anclado en properly Ya puedes tener la E Uy que bien Muy bien Pues teleport Con la Hydra Vamos a buscar Primera torre Malfite no sé por qué No está tepeando Top Gracias Muy amable Vale Que me hagas counter Pero Tampoco sois gilipollas Perdón por andar Backeando tanto Ya sé que en el gameplay Va a ser raro Porque estoy todo el rato Un trade Back Un trade Back Pero Es que lo tengo que jugar así Sabéis Porque Malfite a sustain Y todo el rollo Me va a destrozar en línea De verdad Aunque os parezca broma Me sigue ganando No me sigue ganando Me puede Ganar Que no es lo mismo Está muy entrado En late game Jax lo pasa Especialmente mal Contra Malfite Y si Malfite se pone por delante Te va a matar Podría agrupear un poco más Con mi equipo Pero es que no Lo estoy viendo necesario Nos vamos a ir para base Estamos en una posición Muy cómoda En la que Puseamos un away Pillamos un campamento Puseamos un away Pillamos un campamento Nos estamos ciclando muchísimo Vamos a ser muy poderosos Nada Hay que ignorarlo A esta en general Hay que ignorarlo Vamos a movernos Con el equipo Ahí estaba el Kha'Zix Por arriba Malfite se mueve Bueno Ultimate Es rentable Pues no he ganado Mil de oro Por alguna razón Pero bueno Y me muero ya ahora Bueno Antes te he piropeado Velvet Me cago en tus muertos Bueno pues ahora Me ha complicado bastante La Sailing La Velvet Cosas que pasan supongo Lucian gastó los dos Zumps para matarnos Vamos a speedpushar abajo Va a salir el Nashor Míralo Malfite ya está bot Está acumulando un montón De armadura Nuestro tercer objeto Va a tener que ser La cuchilla negra Black Cleaver Porque si no a este tío Ya no le voy a bajar nunca Perfecto Acabo de ver a Malfite Backear Esto me va a proporcionar Una Free Tower A no ser que el tío Decida teleportar abajo Entonces sería Free Nashor Tengo la trinidad En base Vale Nada tíos Que no le quito vida Voy a backear Voy a pillar mi trinidad Vamos a hacer lo que ya os he dicho La cuchilla negra Y es complicado Jugar la calle lateral Contra Malfite Porque no le vamos a liberar jamás Y no podemos estar Mucho tiempo En la side Porque no tengo sustain ¿Sabes? Entonces me va a estar echando Constantemente de side lane Hasta que yo buildear Algo de robo de vida Que en esta partida Creo que no merece la pena Hacerme una hard race Solo para Malfite Entonces es lo que hay Perfecto Malfite se mueve Entrades largos Como veis Le pegamos una paliza Maravilloso Antroleado Vale Pues tenemos Nasor Pues tenemos Punto de alma Tenemos Jackson Prácticamente Tres objetos Tenemos la partida Encarada completamente Vale Esta partida ya Se podía decir que está ganada Como siempre sabéis Yo digo que una partida Está ganada Cuando yo me puedo pegar Cinco contra uno Y llevarme a tres Y es el caso ¿Vale? Ahora mismo si yo me peleo Ahora no Cuando tenga la cuchilla negra Mejor dicho Me puedo llevar A la mitad del equipo Yo solo O sea que esto está Perfecto Agradecería que Velvet No se enseñara por mi side lane Muy bien Y acabamos la partidita Con una cuadra Oye que cosa más buena Que cosa más rica Somos auténticos Monstruos Vamos a llamarlo Pentaquilo ¿Vale? Oh Nos la han dado Parceros Pues mira tú Que bien La primera penta Por el canal Hostia que me muero No acabamos No acabamos No acabamos Me cago en la leche De hecho ha sido La primera penta De esta season No podía ser con otro Que no fuera Jax Sé que tal vez Debería haber estado Un poco más emocionado Por el simple hecho De la penta Pero creedme Que me duele muchísimo más El haber perdido Diez mil trillones De lepes Que hacerme una misera penta ¿Sabéis? Aquí realmente Este dragón ya es innecesario Deberíamos caminar Hacia aquí Y acabar la partida ¡Hola! ¡Oh! Vale Pues yo creo que ya hemos acabado Chicos Espero que les haya gustado Un besito Y nos vemos En el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!